Pues no se lleva un mensaje a usted, ahora sí que habla del Presidente de la República, ¿no? Hace años, cuando estuvo el Presidente Luis Echeverría, creó un fideicomiso de La Palma, en donde a toda la gente les compraba su sombrero, a todas las entidades que lo hacen. Ellos también conseguían La Palma, porque también La Palma lo traen desde el Istmo, y es muy cara, pues el intermediario siempre la da más cara. Entonces el gobierno federal hizo, no sé si vio una planta de acabados y de pal, dice ahí, ahorita que vino. Entonces ahí era. Entonces toda la gente se benefició, ¿no es cierto, compañeros? Ahí se hizo un comité, y ahí recababa la compra, la venta de La Palma, y de ahí el mismo gobierno hizo eso que dice usted de procesar el sombrero, donde lo planchaba, primero lo evaporan, luego lo planchan, y de ahí lo adornan, y de ahí ya lo exportaban al extranjero. Pero ahora sí que solamente es el único Presidente que se ha preocupado por los que tejen el sombrero en esta región. Y aquí es mucho, de verdad, es mucha demanda, ¿no? Ahora ya no hay mucho porque se ha ido la gente a trabajar a los Estados Unidos, pero si hablamos de que se va a apoyar a esta gente, pues la verdad, llévele el mensaje que es lo más viable, porque como dice, sí es bueno que cada quien procese su... Pero imagínense, cada persona va a tener una... Pues la verdad, bueno, yo a mi manera lo veo un poco difícil, ¿no? Que es diferente que se haga un comité, que cabe pues todo eso de la compra del sombrero, venda La Palma, la materia prima, y así se funcionó un buen tiempo. Luis Echeverría hasta le dio seguro social a toda esa gente. Oye, ¿y ahorita fue difícil de que estaba nombrada? Pues quedaron unos socios, porque ahí quebró y, pues lógico, los malos administradores fueron los que hicieron que quebrara ese fin de comiso. Ahora quedaron como 25 socios, el cual todavía están procesando un poco de... Pero ya es mínimo, ¿no? Entonces también eso estábamos viendo nosotros como bienes comunales, con el presidente, el comisario que está ahorita actualmente, para ver de qué manera podíamos recuperar ese lugar, ¿no? Pero que el gobierno, pues, ponga un apoyo, y ahí sería lo muy bueno para eso. Yo creo que el presidente Peña Nieto, si de veras le interesa todo, ahora sí mantener todavía a nuestra gente como hemos estado, pues es el momento. De veras hay muchos, no nomás en Tepejillo, en El Rosario, Tierra Colorada, en Tezcalapas, en El Sombrero. Y ayudó mucho porque los intermediarios le compraban a, en ese tiempo lo compraban a dos pesos, y ya el fideicomiso se los compraba a tres, y se ayudó mucho la gente. Entonces también la palma, la iban a traer hasta el Istmo. Entonces mi papá fue uno de los principales, pues, que estuvo yendo hasta el Istmo a traer la palma. O sea, nomás le daban el dinero y se iba a traerle todo eso. Entonces, por ahí, le recomiendo que lleve este mensaje más que nada, ¿no? Sí, don Ángel, claro que sí, con mucho gusto, y les vuelvo a repetir, por eso estamos aquí. Sabemos que cada municipio, pues, tiene sus particularidades de cómo se quieren organizar. Bueno, hace un rato que yo les hablaba de comprar una maquinaria para normar los sombreros, bueno, estaba yo hablando de una sola para todos, porque usted lo ha dicho, es imposible que cada quien tenga una, es más, ni nos alcanzaría el fondo, ¿no? Pero a lo mejor sí una, donde todos puedan trabajar. Y sí se puede, porque ya lo hemos hecho en otros municipios, donde ya están trabajando de esa manera, y están vendiendo mejor sus sombreros ya directamente, ya no hay intermediarios que se los compren de a 6 o de a 12 pesos, ¿sale? Entonces, vamos a llevarlo, yo le voy a pedir, don Ángel, que junto con Mariana, puedan hacer una tarjeta informativa proponiendo este proyecto, y lo llevamos, y con mucho gusto. Pero necesitan estar de acuerdo ustedes, porque a veces los líderes son los que, ah, es que queremos esto, pero la gente ni le interesa ni quiere. Y pues así no, así nada más se desperdicia el recurso, ¿no? Queremos que realmente sea de provecho para todos ustedes. Bien, otra cosa que se me había pasado comentarles, también hay una gran estrategia de educación que echó a andar el presidente, y es la certificación. Para todas aquellas personas que no terminaron su primaria, o que no terminaron su secundaria, está también el servicio de certificación, estamos trabajando en coordinación con INEA, de hecho hoy nos habíamos quedado de ver por acá, pero veo que no han llegado de INEA, ¿no? Entonces, pero después, a través de Mariana, podemos checar eso, vienen de Acatlán, de las oficinas de Acatlán, entonces les queda muy cerca traer el módulo aquí. Todas las personas que se quedaron no terminaron la primaria, porque se casaron, o porque tuvieron que trabajar, o alguna otra situación, a través de un examen muy sencillo que les hacen, un examen pues de su vida cotidiana, de cómo han vivido, es algo nada complicado, les dan un documento que acrediten, que tienen una preparación primaria, que no fueron a la escuela, pero que sí tienen los conocimientos, como si hubieran ido a la primaria, ¿entendido? Y lo mismo pasa con las que terminaron la primaria, pero ya no la secundaria. También hay un programa de certificación. Así es que si se interesan, pues podemos hacer un listado. Miren, viene el módulo, y aquí mismo les hace su examen, puede ser escrito, si los medios no lo permiten que sea en computadora, puede ser por escrito, se los llevan y en un... de 30 a 45 días, les están dando su documento. ¿Sale? Entonces está muy bien, es una muy buena oportunidad para que ustedes tengan un respaldo educativo. No sabemos cuándo se va a necesitar, ¿no? Que les pidan para acceder a otros programas o hacer otras cosas, les estén pidiendo un documento que avale su educación. Entonces, esta es una buena oportunidad para que la aprovechen. También los que no tienen seguro popular, a través de FONAR les estamos facilitando que ustedes se afilien. ¿Cuántos de aquí no tienen seguro? ¿O todos tienen seguro? Levanten la mano. ¿Quién tiene seguro popular? Todos. Bueno, también si alguien no quiso levantar la mano o no tiene, Mariana, si nos haces favor, tú vas a hacer nuestro enlace para todos estos programas que traemos. ¿Sale? Bueno, pues nada más. Creo que por el momento nada más. Vamos a empezar a hacer documentos, si no, se nos va a hacer muy tarde. Gracias. ¿Bien?